Bueno, espero que usted no se pregunte de alguna manera por qué hacemos esta interpelación urgente en materia de justicia. Y la verdad es que tenemos un planteamiento muy claro que voy a intentar explicarle en los minutos que tengo aquí. Posiblemente queden muchas cosas en el tintero, pero el primer planteamiento claro y directo es que ustedes carecen de ningún tipo de plan para convertir la decimonónica Administración de Justicia que tenemos en un servicio público de calidad para la ciudadanía, que sirva para las empresas y para las personas. Y para empezar con este acerto, lo primero que tendríamos que plantear es cuál ha sido su intervención última y es cuál ha sido su dedicación en los últimos presupuestos que ustedes trajeron a esta Cámara en materia de justicia y, por lo tanto, en los que se basan, digamos, de alguna manera las líneas de actuación de su departamento y por dónde quieren ustedes ir. Verá usted que de los 1.726 millones de euros que ustedes destinaron a justicia hay un total de 1.358 millones que se destinan únicamente al abono de salarios de personal. Si hacemos una comparación todavía no hemos llegado a los niveles de 2010 en recuperación de lo que sería el presupuesto de justicia. Por lo tanto, no podemos estar hablando de que ustedes, a nivel de Gobierno, estén invirtiendo en este departamento o tengan un especial interés en hacerlo. Vamos a ver, dentro de este planteamiento, de este bloque en el cual su mayoría es capítulo 1, capítulo de personal, ustedes han descendido el presupuesto dedicado a formación de personal, donde hay un millón de euros menos, y las inversiones, gastos, servicios de seguridad social, pues representan un porcentaje muy bajo. Y del resto, pues vamos a hablar. Es decir, ustedes en el territorio ministerio hacen una inversión de edificios judiciales de 34 millones de euros y de 37 millones de euros en asistencia jurídica gratuita. Es decir, lo que sería la calderilla, el final de lo que sería un presupuesto que debiera, digamos, atender a la justicia como servicio público del ciudadano. Y aquí viene su gran apuesta dentro de este presupuesto que usted, bueno, ha vendido por delante y por detrás, lo que sería el objetivo de informatización de la justicia, el papel cero, al que dedican ustedes la astronómica cantidad de 150 millones de euros, que en comparación con este presupuesto, pues bien se ve que porcentualmente es bajo. Por lo tanto, ustedes han apostado presupuestariamente por un ministerio de justicia ampliamente burocratizado, que siga con una inercia tal cual y en el cual no haya, digamos, aportaciones de nivel o que ustedes puedan girar el barco mediante una inyección económica que pueda ser significativa. Y eso es lo primero que habría que plantear. Pero usted puede decir, no todo es presupuesto, podríamos hacer un plan para racionalizar los procedimientos judiciales, las notaciones, las oficinas, etc. La verdad que en este contexto hablar de nueva oficina judicial, cuando ya tiene 15 años y no han conseguido ustedes avanzar en ninguna implantación, pues resulta prácticamente ridículo. Y también estaríamos hablando de la oficina fiscal cuyo plan de acción 2012-2015 pues sigue sin implantarse más allá de algún proyecto piloto, porque en justicia todos son proyectos piloto y esto no tira para adelante. Según el CISEG, se destina exactamente cero euros a la modernización organizativa de la Administración de Justicia y, como vemos, tampoco hay un compromiso presupuestario para esto. En materia de personal, ustedes han dicho que creaban 5.000 plazas para la Administración de Justicia pero, claro, dicho así parece maravilloso y usted puede obtener un par de titulares e incluso le pueden retuitear, pero esto no sirve más que para la consolidación de algún tipo de empleo público en la Administración tras años y años sucesivos sobre todo desde que llegaron ustedes de recortes y graves dificultades para cubrir plazas vacantes en un sitio donde hay un 40% de interinidad y donde hay una carga de trabajo evidente sobre todo de jueces y fiscales y aquí me permito recordarle que las cuatro asociaciones han metido una demanda al Ministerio de Justicia por la carga de trabajo excesiva que ellos tienen y las consecuencias que esto tiene personalmente de llevar a casa esa ansiedad, ese estrés y todo eso que no se soluciona. ¿Podría usted hablar de otras cuestiones como establecer cuál sería el plan para acercar la ratio de órganos judiciales y fiscales a una situación normalizada en Europa? Pero en las últimas oposiciones convocadas del BOE de 11 de julio de 2017 tienen la astronómica cantidad de 65 jueces y 35 fiscales, lo cual parece que no va a contribuir excesivamente a acercarnos a una media europea de 21 jueces por cada 100.000 habitantes cuando en España son 12 o de 11 fiscales por cada 100.000 habitantes cuando en España son 5. Es decir, es claramente insuficiente y funciona según una desidia que es clarísima. Vamos a ver, pero usted me puede decir, bueno, pues es que hemos centrado todo nuestro esfuerzo en la informatización de la justicia. Desde ya le digo que es un fracaso en todos los términos. Si tuviéramos que hablar del Exnet, yo no sé qué más añadirle a todo esto, a lo que usted ya ha venido considerando en preguntas evidentes que se han ido haciendo tanto en esta Cámara como en la Comisión de Justicia. Es un sistema ineficiente, costoso, donde se ha tirado básicamente el dinero, donde realmente hay fallos evidentes y clamorosos en materia de seguridad y donde después de muchos años usted tampoco ha conseguido armonizar este tema con las comunidades autónomas, que son las que realmente tienen competencias. Y ahora mismo, pues para salvar su gestión, lo que intenta es ustedes presionarle para que adopten un sistema de gestión procesal común, lo cual no parece evidentemente la mejor de las estrategias. Si usted baja a lo que sería la Oficina Judicial, lo que es el día a día de un juez, de un fiscal, que tiene que trabajar con una organización informática que no le funciona, que en la que no puede buscar en PDF lo que necesita, donde usted le dice que es papel cero pero tiene que imprimírselo todo porque si no, no puede hacer su trabajo, donde le fallan las comunicaciones, donde muchas veces se generan situaciones añadidas, donde hay un 40% de gente interina, donde no se les forma o no hay esfuerzo para formarle, realmente usted entenderá que hay un enfado manifiesto en todos los operadores jurídicos que se manifiesta en contra de este ministerio y del cual o usted es conocedor de este tema o sencillamente vive a espaldas y fuera absolutamente de la realidad del departamento que le toca a usted gestionar. Y eso es claro y evidente. Señoría, por favor, ¿se pueden sentar o salir fuera? Interrumpiendo al orador. Gracias, señora presidenta. Pero claro, usted puede decir, bueno, pues estamos haciendo una acción legislativa evidente y estos frutos se van a ver en más tiempo. Oiga, es que usted tiene el ministerio absolutamente parado a nivel legislativo con la ayuda del inestimable agente naranja, que es un efecto paralizante total. No hace falta que yo le recuerde cuál es la situación de este Congreso actualmente con 44 leyes vetadas, un absoluto récord y más de 20 leyes en las cuales ustedes y sus señores amigos de Ciudadanos van ampliando el plazo de enmiendas de una manera sistemática para impedir que ningún grupo esté planteando todo este tema. Yo me he tomado la molestia de repasar cuáles han sido las prioridades del Gobierno, del Partido Popular desde que ustedes llegaron en el año 2011, básicamente, las prioridades legislativas. Y la verdad es que ponerlas una detrás de otra resulta estremecedor y únicamente viene a concluir que ustedes están embarcados en un proyecto autoritario de corte conservador que únicamente lo que busca es extender el control a la sociedad civil de las ilegalidades populares, mientras que busca controlar directamente cuáles son los elementos de la justicia que a ustedes, en su afán particular, les puede hacer daño. Que usted me hable, usted, un ministro reprobado, que quiere decir que la mayoría de esta Cámara absoluta, excepto sus incondicionales de UPN y de Foro de Asturias, no le cree, cuando usted dice que no hace injerencias en la justicia, que usted defienda la independencia de la justicia, es básicamente una cuestión de sarcasmo legislativo y es una cuestión en la cual se va a usted a quedar, lamentablemente, solo. Decía que si se hace un repaso, usted quitó permisos a operadores jurídicos, subió las tasas, paralizó la renovación del Consejo, reformó el Consejo, para hacerlo un Consejo, Gallardón, ustedes, un Consejo, pero supongo que usted asumirá esto, porque si no lo habría cambiado, para hacer, y si no, aún tiene la posibilidad de apoyar nuestro proyecto de ley, que lo hemos metido, para hacer un Consejo absolutamente presidencialista, ineficiente, donde hay consejeros de primera y de segunda, donde es Lesmes, Lesmes que fue director de Justicia con Aznar, quien controla, digamos, todos los nombramientos y quien tiene la posibilidad de hacer y no hacer en ese Consejo. Modificaron ustedes la justicia universal para restringirla, ampliaron el Código Penal y el concepto de terrorismo, la ley Mordaza, el recurso de inconstitucionalidad, la ejecución de resoluciones del Tribunal Constitucional, quitándole su función primigenia, metieron la ley Berlusconi, lo cual significa acortar los plazos sin dar medios a la justicia, que es la mayor manera de generar impunidad para los delitos de corrupción. Y esto se lo dijeron seis asociaciones y mil fiscales de 2.500 les pidieron diálogo porque era imposible en los procesos que ustedes hicieron hacer toda esa adaptación que ustedes pretendían. En resumen, si quiere que le avance, ustedes han hecho también una berlusconización, y no son palabras mías, sino de la doctrina, de parte de la doctrina de la justicia penal en relación a la independencia judicial y al artículo 324 de la ley de enjuiciamiento criminal. Y en lo demás, ustedes se agarran a un pacto por la justicia que se supone que tiene que salir de esta sala, de esta cámara, para que ustedes lo apliquen y, a partir de ahí, ustedes lo que han hecho es paralizar absolutamente toda su acción y no dar ningún paso hacia adelante para crear un servicio de justicia de calidad y para la ciudadanía. Y ustedes no están haciendo absolutamente nada. Entre sus últimas aportaciones, supongo que importantes a estos está visitar despachos de abogados privados o hacer este tipo de charlas o actuaciones en las que usted, bajo un mantra de defensa de las instituciones o de la independencia judicial, que absolutamente está vacío de contenido y se cae por todas las partes, pues mantiene el estatus quo que ya le viene bien, que ya le viene bien por otras razones. Por lo tanto, en resumen, ustedes han hecho una injerencia excesiva y creciente en los nombramientos de determinados cargos de la Administración de Justicia y la gestión de los órganos de gobierno. Hay una pérdida de la independencia de la Fiscalía. Hay una pérdida de prestigio del máximo órgano intérprete de la Constitución, que es el Tribunal Constitucional. Hay una falta de inversión en el servicio de justicia. Hay una ineficiente organización competencial, personal y territorial. Leyes procesales poco ágiles. Falta de inversión en justicia gratuita. Falta de apoyo a la inversión en servicios sociales y de apoyo técnico. Es clamoroso en violencia de género. Falta de regulación de policía judicial. Falta de apuesta por sistemas complementarios en la justicia como justicia restaurativa. Señor Santos, tiene que terminar, por favor. Sí, gracias. Presidenta, termino. Fracaso en el control de la actividad, digamos, en prisiones por los juzgados de vigilancia penitenciaria. Descontento absoluto de todos los operadores jurídicos. Y hace falta remitirse a determinados comunicados recientes que, sin duda, usted conocerá. Y no tienen ningún plan para esto. Entonces, espero que usted suba aquí y nos diga, por favor, qué es lo que va a hacer. Gracias. Muchas gracias, señor Santo Itoiz. En nombre del Gobierno, tiene la palabra al señor